Global Omnium y la Fundación Global Nature han firmado un acuerdo para la colaboración en el Congreso Mundial de Humedales que se celebra en Valencia. Se trata de uno de los encuentros más emblemáticos del sector, donde representantes de los cinco continentes se reúnen cada dos años para analizar el estado de conservación de los humedales del planeta y proponer medidas para protegerlos. Los humedales son uno de los ecosistemas más amenazados. Se calcula que en España hemos perdido cerca del 60% de los humedales a lo largo del siglo XX y XXI. En las dos últimas décadas posiblemente hayamos perdido un 30% o los hayamos degradado, pero también hay que reconocer que se ha hecho un gran esfuerzo desde el ámbito público y privado en la restauración de humedales en los últimos años. Bajo el lema, un mundo sin humedales es un mundo sin agua, Living Lakes 2019 quiere llamar la atención sobre la importancia de los humedales como fuente de vida y de salud. Global Omnium es una de las empresas más destacadas de este sector, españolas, con las que evidentemente estamos encantados de poder colaborar en este evento. Los humedales son las arterias y las venas del paisaje. Nos aportan una parte esencial del agua dulce que consumimos, garantizan el suministro de alimentos y ayudan a mantener la biodiversidad del planeta. También nos protegen frente al cambio climático.